Relajo Relajo En esta postura nos vamos a relajar y a calmar. Por eso nos vamos a atender sobre el mat de ejercicios, tranquilos y en silencio para sentirnos muy tranquilos y en paz. Imaginen que una mariposa comienza a volar por el cielo y de repente se para sobre tus ojos y con sus alas te ayuda a relajarte. Se va posando por diferentes partes del cuerpo y con sus alas te ayuda a relajarlos completamente.